En Te Contamos De, hablaremos de cultura, arte e historia, temas de los que sabemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a este nuevo capítulo en Te Contamos De. El colectivo Faro Austral les manda un saludo atemporal, sea domingo, martes o lunes, de día, de tarde o de noche, el colectivo Faro Austral les manda un fuerte saludote, esperando que estén todos chidos y todos bien. Bueno, lo que vamos a hablar en este capítulo será del Imperio Bizantino. Este imperio en la historia se ubica en plena Edad Media, que es lo que habíamos comentado en los diferentes capítulos, que era una edad oscura, sombría, tenebrosa y muy conflictiva. Pues este Imperio Bizantino básicamente se termina formando a partir de que el Imperio Romano se divide en el año 395, tras la muerte de su emperador Teodosio. Descanse en paz. La muerte de Teodosio provoca que el Imperio Romano se divide en dos, en una parte oriental y en una parte occidental. De esta parte oriental, que tenía capital en Constantinopla, se iba a hacer cargo su hijo Acadio, y de esta parte occidental se iba a hacer cargo su otro hijo Honorio, con capital en Ravenna. Pues pasa el tiempo y hasta el año 476, el Imperio Romano de Occidente, o sea el imperio que estaba a cargo de su hijo Honorio, termina siendo destruido, abatido y toda esta zona occidental del Imperio Romano, de lo que era el Imperio Romano, termina siendo dividido en diferentes centros independientes de poder. O en la historia se conoce como los llamados Reinos Germánicos, y Oriente se convierte en la principal potencia del Mediterráneo, en los diferentes planos que pudieron haber en la historia. El plano político, el plano económico, el militar y sobre todo el cultural, que es el que nos convoca el día de hoy. Vamos a comenzar y que nos cuente algo más acerca de este Imperio, Jorge. Bueno pues muchas gracias Rafa, un gusto estar aquí como siempre. El Imperio Bizantino, o también llamado el Imperio Romano de Oriente, es un tema del que la verdad sí me gustaría dedicarle más tiempo. Si les agrada esto, la verdad me gustaría saberlo para que quizás en algún futuro podamos hablar con más detenimiento y con más detalles sobre este magnífico tema, que de verdad me fascina y que espero les guste. Pero bueno, volviendo al tema, este existió desde el año 330 d.C. hasta el año 1453 de nuestra era. Con su capital, fundada en Constantinopla por el emperador Constantino I, este imperio varió bastante de tamaño a lo largo de los siglos. Pero digamos que dentro de algún momento u otro de la historia, la mayoría de sus territorios estuvieron ubicados en Italia, Grecia, los Balcanes, parte de Asia Menor y de África del Norte y parte de España, específicamente en la región que actualmente se conoce como Levante. Y bueno, siendo este un estado cristiano, es bastante curioso que este haya decidido tener como idioma oficial el griego. Y más que nada, el hecho de que los bizantinos durante la Edad Media hayan sido un punto y aparte de los otros reinos que se desarrollaron en la misma época que se caracterizaron por estar en un proceso, como muchos dicen, de oscurantismo o de atraso respecto a como estuvieron en la antigüedad los imperios romanos o la cultura griega. Bueno, estos bizantinos, al ser herederos directos de esa cultura, pues desarrollaron sus propios sistemas políticos, prácticas religiosas y sus propios estilos de arte y arquitectura, por lo que ellos son, digamos, un referente muy aparte de lo que fue la Edad Media en general en el territorio europeo. No por nada fue el poder medieval más duradero en la Edad Media y prácticamente su influencia sigue hasta hoy, especialmente en el campo de la religión, como comentaré más adelante. Pues, de hecho, muchos de los estados occidentales que están en Europa Central, como Rusia, Ucrania o varios países balcánicos, conservan hoy esta religión cristiana ortodoxa que tenía el imperio y sobre la cual voy a andar un poco más adelante. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de arte bizantino, en el que este mismo se ve influenciado muy fuerte por el arte griego y por el arte paleocristiano, aunque también tiene influencias orientales por parte de las culturas persa y musulmana. Desde la historia del arte, este se estudia en tres fases principalmente, que serían las Edades de Oro, la Primera Edad de Oro, la Segunda Edad de Oro y la Tercera Edad de Oro, pues porque esta sociedad brillaba como el oro. Entonces, en la Primera Edad de Oro, durante el reinado del emperador Justiniano, prácticamente se da entre el año 527 y 565, pero no es hasta el año 726 en que ocurre un conflicto interno que se conoce como la querella iconoclasta, que pugnaba por la destrucción de obras figurativas de carácter religioso. Este enfrentamiento fue tan fuerte entre iconoclastas e iconódulos que provocó una crisis artística en cuanto al arte figurativo, precisamente porque en esta época ponderaba el arte religioso, entonces pues era como si lo religioso o lo divino no puede ser capturado o conceptualizado en una imagen que íbamos a pintar o que íbamos a representar. Así de grande fue la crisis, precisamente porque estaban destruyendo las obras, y no solamente a las obras, sino también a los artistas, terminaban siendo atacados. Luego vendría la Segunda Edad de Oro, que abarca los años 867 hasta el año 1057 prácticamente, y la Tercera Edad de Oro del año 1259 hasta el año 1453. Y prácticamente estas tres etapas o estas tres fases se marcan porque es un desarrollo del arte como una tendencia simbólica de los primeros siglos cristianos. Luego pasa a tener un carácter histórico por el emperador Justiniano, que este mismo contrató a un historiador para que catalogara, archivara todo lo que había en ese imperio en esos años, y pues es uno de los libros de la historia importantes que archivarían o que tendrían un registro de este imperio también. Y luego pues viene la crisis iconoclasta, y también se desarrolla el trabajo narrativo en estas épocas. Este estilo influenció otras regiones como algunos pueblos eslavos y la Rusia zarista por mencionar algunos. Y vamos a hablar un poquito de arquitectura, porque fue la disciplina que más se pudo explotar en esa época. Entonces, pues la arquitectura bizantina se caracteriza por utilizarse como un instrumento político, aunque la mayoría de sus construcciones fueron iglesias y templos. Estos templos se caracterizan también porque se conformaban por una plaza centralizada o mejor conocida como cruz griega. Albergaba decoraciones a base de mosaicos y pinturas murales, que estas mismas técnicas igual las vamos a comentar más adelante. Y la principal característica de estas construcciones religiosas, principalmente porque las cúpulas eran sostenidas por columnas, y luego porque multiplicaban estas dos junto a las bóvedas para tener un mayor tamaño. Yo quisiera explorar ahora un poco más sobre los orígenes de este imperio tan peculiar, ¿no? Y ya de paso hablar un poco más sobre la religión que profesaba, ¿no? Que era la cristiana ortodoxa. El imperio surge cuando todavía no se había dividido el imperio romano. Todavía no había lo que era el imperio romano de oriente ni de occidente. Y el emperador dioclesiano era el que estaba en el poder. Por estos años, digamos que Roma vivía unos periodos de inestabilidad política muy graves. Aparte de que era constantemente acosado por las diversas tribus germánicas del norte de Europa, ¿no? Por lo que en esos años se caracterizaron por ser donde hubo más persecución hacia los cristianos, que era una religión que cada vez iba ganando más fuerza. Todo esto cambia cuando llega Constantino I, ¿no? Que se dice que él o su sucesor fueron los que habían proclamado el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y cambia la capital de Roma a Bizancio. Rafa creo que mencionó al principio de que Bizancio era una ciudad griega, ¿sí? De hecho era una ciudad situada en la península de Anatolia, el famoso Cuerpo de Oro, donde actualmente está Estambul. De hecho, en un principio Bizancio se refundó con el nombre de Nueva Roma y posteriormente pasó a llamarse Constantinopla. Justamente en Bizancio, como mencionábamos, contaba una situación económica excelente, que le permitió mantener un ejército bien dotado y una administración bastante eficaz, ¿no? Con lo que pudo superar casi cualquier ataque exterior. Es interesante cómo adquiere todo este poderío, toda esta materia económica, ¿no? En Bizancio se creó una forma de cristianismo que actualmente se conoce como cristianismo ortodoxo. Hoy tiene millones de adeptos en regiones como Rusia, Ucrania, Grecia, entre otros muchos países, ¿no? Que estuvieron bajo la influencia del imperio. Pues todo esto fue gracias a la fusión del poder político y eclesiástico, ¿no? Como sabemos, en la Edad Media ya se había muy marcado esta relación entre la iglesia y la monarquía, ¿no? Por lo cual tampoco es raro ver que esta nueva religión haya surgido por lo mismo como una fusión del poder político y el poder eclesiástico. Que en conjunto pues impusieron una serie de normas y creencias que se llevaron a cabo o que se establecieron en los llamados concilios, ¿no? Que eran como las reuniones que hacían las autoridades religiosas del imperio durante los siglos 4 y 7. Bueno, durante estos periodos fue que se dio la ya mencionada querella iconoclasta. Y a partir de ese tipo de creyas fue que el imperio bizantino se empezó a distanciar de la iglesia católica. Y fue así que para el año 1054 tiene lugar lo que es el sisma de oriente. Sisma por el cual la iglesia católica, por sus discrepancias religiosas, o sea, más que nada por esto de la iconoclastia, de que el imperio bizantino prohibía el culto a imágenes de Cristo, de orígenes y santos, fue que los bizantinos decidieron mejor desarrollarse aparte, ¿no? Y eso fue lo que dio lugar a este imperio tan particular, ¿no? Nacido de funciones de todas las culturas helénicas como lo fueron los romanos, los griegos y los persas. Bueno, en base a lo anterior, pues la organización social del imperio estaba conformado principalmente por el emperador y su familia, que se decía que eran voceros de Dios, ¿no? La nobleza en segundo término, que esta era, a diferencia de otros reinos, puesta por orden del mismo emperador. Los sacerdotes después, seguidos de la clase media y la clase trabajadora. Y bueno, por último, lo que acaba de resaltar es que su organización política era de tipo teocrático, ¿no? O sea que, como dije, que el emperador era delegado de Dios y por lo tanto tenía el poder absoluto, ¿no? Además de que también se le conferían labores administrativas y militares. Vamos a continuar hablando de arte bizantino y vamos a dar mención a la escultura. Esta se realizaba con materiales de piedra y mármol y tenía pequeños relieves de marfil, material que actualmente en el mercado negro circula, pues es ilegal. Estas esculturas eran grandes o pequeñas y en su mayoría había un rasgo distintivo, era que tenían los ojos grandes y siempre estaban mirando hacia arriba. Ahora bien, vamos a hablar del mosaico o de la técnica del mosaico. Esta se realiza básicamente a partir de pequeños pedazos de piedra coloridos y se pegaban a la pared. Con este recurso artístico representaban imágenes religiosas y del emperador, ejerciendo funciones didácticas y simbólicas. El espacio en donde trabajaban o el encuadre que podría conocerse así también, se dividía en tres partes, en la parte inferior, una parte media y una parte superior, que estas representaban de igual manera la parte terrenal, la parte de transición o la parte transitoria y una parte celestial o celeste. Precisamente porque esta técnica se realiza a partir de piedras de diferentes colores, estas obras eran muy llamativas y coloridas. Ahora vamos a hablar de la pintura en la cual destacan los frescos y además de esta técnica también se utilizó el temple sobre tela y la iluminación de manuscritos. En esta técnica la vanguardia no iba a llegar hasta el renacimiento, como ya habíamos mencionado en el primer capítulo, pues aquí todavía se plasmaban figuras o personajes alargados, planos, de pie y siempre manipulando un objeto o con una suerte de movimiento. El rostro se representa serio, tranquilo y con la mirada siempre de frente. En las ropas se evidencia la falta de manipulación técnica, pues son pliegues rectos y paralelos casi verticales. Otras características en el arte bizantino, el color como un recurso habitual y como ya habíamos mencionado, se tocan muchos temas religiosos, eso da a que el cristianismo o Cristo sea el tema central y algunos materiales de construcción utilizados en la época eran la piedra y el ladrillo. Bueno, ya para ir concluyendo me gustaría hablar un poco más acerca de la importancia económica que tenía Constantinopla. Constantinopla se encuentra en un punto estratégico para el comercio. Muchos lo conocían como la encrucijada del mundo porque en ese punto en el que se encontraba era donde convergían tres continentes, Asia, Europa y África. Por lo que dicha ciudad, al estar en ese punto tan estratégico para el comercio, fue muy codiciado por otros imperios. Y no fueron pocos los imperios que trataron de tomar esta ciudad. De hecho, al menos hubo como una veintena de intentos por tomarla, de los cuales solo dos pudieron superar esta defensa. Claro que dicha ciudad no fue tomada, como dije, en tanto tiempo. Gracias a la increíble defensa justamente que tenían. Seguramente si algo hay que destacar de Constantinopla, eso serían, sin duda, sus grandes murallas. Construidas alrededor del siglo V y aproximadamente de 30 kilómetros de extensión, estas murallas resistieron casi un milenio de atentados. Bueno, así llegamos al final de un episodio más en Te Contamos De. Esperamos que les haya gustado, que haya sido enriquecedor para su conocimiento y para su entretenimiento. Nos vemos como cada semana, todos los jueves, en un nuevo episodio. Y esperamos sorprenderlos para el siguiente. Saludos, hasta pronto. Gracias.